¿Qué tal? Un saludo a toda la audiencia de Diálogos de Canal 11. Soy Fernanda Tapia. Me encanta el tema de jóvenes. Ay, es como darnos un segundo aire. La verdad es que el viejo pero grullo decía, ah, los jóvenes, eso de la juventud es tan joven y es que realmente solo tendrá unos 200 años. Allá nuestros especialistas lo podrán aclarar. Y claro que ahora es una concepción demográfica y según la ONU, uno sigue siendo joven hasta los 29 años. Pero la verdad es que existen jóvenes desde que las luchas obreras lograron arrancarle al sistema y a las fábricas y a los empleadores a sus jóvenes hijos para que no pasaran inmediatamente a formar parte del sistema y de ser obreros o de tener que casarse y reproducirse porque a las mujeres eso les siguió tocando mucho tiempo después. Hay incluso una serie maravillosa donde vemos una niña, Ana Bolena, que jugando con muñecas con sus hermanas le avisan que tenía que ir a ver al rey para casarse con él. Imagínense ustedes. Entonces ahora ya pues hay un tiempo para estudiar y hasta para holgazanear. ¿Por qué no? Lo que no está muy bien es que entonces ahora los hemos satanizado. Les decimos ninis, les decimos los millennials, cuando en realidad nos han demostrado que ellos pueden hacer muchas cosas y muy bien, sobre todo organizarse. Vamos a platicar de esta juventud y de cómo se ha organizado con el ejemplo de una amiga mía que por cierto es diseñadora y está a su vez no solo buscando una salida en la cuarentena para ella, sino para ayudar a otros y otras. Hola, soy Paloma Lira, soy una diseñadora independiente, tengo una marca que se llama Paloma Lira, estoy en la Ciudad de México y con la pandemia decidimos hacer cubrebocas con retazos de telas de colecciones pasadas que tienen dos capas, una es como el estampado y otra es un filtro y son lavables y cuestan 120 y por cada uno que se compre se dona uno a hospitales y a centros COVID. Y esto lo hicimos también para poder ayudar a la gente que los necesita más y también para poder seguir pagando los sueldos de la marca. ¿Qué tal? Oiga, y si usted tiene un joven o jovencita en la casa, no importa que sea preadolescente y está a que se le viene el mundo encima porque tenemos que estar encerrados, póngale una película donde me invitaron a participar como personaje principal, la productora de mi vida. Ah, van a ver lo que es ser joven y no tener toda la vida por delante, eso seguramente los va a hacer reflexionar. Y ya la puede ver, está en claro video o gratuitamente en Free TV. Les va a gustar. La productora de mi vida. Ahí nos vemos.